Es Flow, y más Flow, y más Flow What up people, bienvenidos a un nuevo video Gracias por todo el apoyo que le han dado a este canal Sigan compartiendo, sigan dando likes Para llegar a más people, people Y bien amigos, continúa la guerra con Kendo Kaponi y Coscuyuela Coscuyuela tiró un par de versitos ahí para Kendo Kaponi Y Kendo Kaponi desde prisión se lo respondió Vamos a empezar con lo que dijo Coscuyuela Y el pequeño freestyle que va dedicado a Kendo Kaponi Vamos con el video Amigo, amigo, amigo Atención, esta es la última Esta es la última atención que te brindo Esta es la última vez que te voy a hacer caso, bro Porque ya apestas a mierda Te dije que estamos iguales Igual que sabes, que le juego igual Que tú puedes cada vez, oye, todas esas mierdas de llamadas que tú haces De la pared, que si yo soy el Dios del Rap Yo soy esto, yo soy aquello Toda la mierda, toda la poesía, pendeja esa tuya, cabrón Para que la convierta la próxima vez Si quieres, ¿entiendes? Si quieres probarte de que tú eres el que me escribes Que es esto, lo otro, que es aquello que tú eres el que dice Que si Santacón no sale, Santacón sale cuando me salga el bicho, cabrón ¿Entiendes? Pero para que, como dicen que es injusto Porque tú estás preso y porque esto y lo otro Pues la próxima vez que tú agarres el teléfono Para tirar un poema de esos exóticos tuyos Pues me tira, yo rompo alante Si tú quieres, pues le damos ahora mismo Eso me ocurrió Y te lo dije Y picheas pa' loco como quieras, ¿verdad? Porque sabes que me tienes un pánico, cabrón, huele bicho Pues aquí yo arranco alante Después Te subiste el arte y roncaste lo que roncaste ¿Tú crees que voy a esperar dos meses para mantelarte? Dijiste que estaba hecho Y cabrón se expiró la fecha Olvídate el micrófono, es el indio, no es la flecha Por el bien de los dos Después dijo, dice que el mellizo Para hablarle claro, ni salieron ¿Por qué no las hizo? Es que el demonio de la tinta no escribe hace cinco años Y si está vivo es porque Pacho la tiró el paño Es el diamante Bagué La Yeezy o todo el re Yo de preso te estuviera guerreando desde la pared Le metemos por celular Si tú quieres por boqui toqui En tu vida has cambiado un paro Y los míos no son de hockey Suenan ran, can, 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 can Peligro Ya pasaste a ser otro tachau en el libro El arreglo ya no es viable Esta ley de partirse el cable Y por medio de la bolsa está fundeando galas y tablet Tú soy un 16 Soy la palanca del huey Tu fan club tiene dos personas Tu hermana y Super J Firmaste con Problamovil Los lamentos al gento Pero tu artista está hueliendo De la que los pone lento Aquí te espero Normal Te tiro adelante Amigo, amigo, amigo Eso fue Lo que Coscuyuela le dijo a Kendo Kaponi Y lo que le tiro No olviden dejar En el área de comentarios, amigos Que les pareció esto De Coscuyuela Y bien, vamos con Kendo Kaponi Ustedes saben que aquí En Flow y más Flow Es todo directo al grano, people Así que, vamos Por eso, suscríbete Fundador de Alcaeda Y más claro, debajo del lente La muerte abrió la boca Y Pacho me sacado De entre los dientes Para el día siguiente Pregúntale Me monta un fumé La partilgente Y vea Hablaste de mi hermana Coscu Y las familias Se dejan en la aldea En más de letre Y de masacas Pelespina Que el show De enamorarte Y de casarte Y de sacar canciones Paladoñas Para darle por el casco a Gina Pero no quieres contar Que la razón Por la que con Anuel Quieres guerrilla Es que te la pidió En un putero de Miami Y te la puso la mamá Y... Bebecita Dijiste que yo me coma Que ando vivo Y luego el escupo muerto Que raro Así más te dice el dicho Es que tú te los comes vivo Y los escupes muertos Y los escupos Y los escupes muertos Yo estoy preso Pero que sabes tú De la mitad Y de su peso Que andar con el de los ojos blancos Y eso Dos pistolas Veinte peines Ties Uno pegado Y otro jugado A 140 en BM Bajando por el expreso El tiempo vuela Te recuerdo de la historia Del martillo y de la sudadera De la parte que no contaste Cabrón Cuando tropeaste al chamaquito Con la directora en la escuela Te pongo los diamantes a revés Con la misma crisis que hablaste Te pongo a bailar ballet Y ahí otro En otro sistema Cabrón Por eso me estoy tirando De la pared Tete Te voy a escribir dos canciones Cuando la cadera te la griete Tú roncándome de tenis Rascabito Y yo no quiero ni amarrarme Los gavetas Aquí se abrió Otro capítulo Que nunca se cerró Peligro pegado para el trineo, y esta te la hice, cabrón, en 20 minutitos del conteo, querido Santa. Tú hablas de crimen y de ola, de problemas y de cola, y quiero ver tu cara, cabrón, cuando toque cataño y me meta a Guanamato y Pacho me devuelva mi pistola. Dios me libre de aguamansa. Que sean de mis amigos las manos si me alcanzan, porque al final del camino no importan los problemas, el amor es quien inclina la balanza. Oye, así lo hace cualquiera facilito, ¿eh? Diciendo cualquier cosa, cabrón. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Y bien, people. Eso fue lo que le contestó Kendo Kaponi a Coscuyuela. Cabe resaltar, pues, que Kendo Kaponi, luego de haber publicado esto en sus historias, no sé bien si cuánto fue el tiempo que las tuvo, que tuvo ese pequeño freestyle en sus historias, pero probablemente una media hora. Luego de eso, él las borró, y luego Coscuyuela, pues, hizo una publicación diciendo que, que, porque él las había borrado, que él bien sabía que esto que había hecho Kendo no servía, que por eso lo había borrado. En fin, people. Así va la guerra entre Coscuyuela y Kendo Kaponi. Cabe resaltar, de igual manera, escuchamos aquí a Coscuyuela, que dijo que esta era la última atención que le daba a Kendo Kaponi. Así que, pues, esperemos a ver qué pasa. Ustedes saben ya que aquí en Flow y más Flow, si sigue la tiradera, sigue el contenido por acá también. Siempre activos, people. Y con eso concluimos con Coscuyuela y Kendo Kaponi. Y bien, people, eso fue todo por hoy. Recuerden, Flow y Mafflow, somos breves y concisos, concisos, vamos directo al grano. Espero el video les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, dejar su like, dejar su valiosa opinión en el área de comentarios. Nuevamente, gracias por el apoyo que me están dando. Y nos vemos en el próximo video. Es Flow y más Flow y más Flow. ¡Gracias!